Hola, buenas, aquí estamos otra vez en mi canal Aitor Alavés y bueno, ya voy a hablar del partido de ayer entre el Getafe y el Deportivo Alavés con resultado de empate a 1. Bueno, la propuesta del Getafe es la esperada, con ese 4-4-2, con Jorge Molina y Mata arriba, y la sorpresa vino más en el Alavés, que Garitano decidió apostar por una defensa de 5, con la guardia Eli Duarte de centrales, con Adrián Marín y Martín de laterales. En el centro del campo Manu García, Pina, Guacaso y Aleix Vidal, y arriba José Lu. A mí personalmente la propuesta de Garitano no me gustó, y la sensación que me da de estos tres partidos ya, por hacer un balance global, es que el Alavés-Mosgaritano, la propuesta de los tres partidos es de salir a mantener el punto de la federación, a sacar un 0-0, pero, que luego le ha ido bien, porque contra el Levante ganó, y ayer pudo sacar un empate a 1 tras empezar perdiendo, pero, no sé, la sensación de que al Alavés le falta un poco de hambre para ir a por los partidos, ¿no? Que sí que es verdad que mientras en defensa esté bien, pues yo creo que es un equipo que va a sumar puntos, porque es un equipo muy difícil de ganar y que encaja poco, pero también tiene que apostar algo más por atacar algo más, ¿no? Por buscar un poco más el gol. También es verdad que con poco que ha llegado ha hecho dos goles, y que esos dos goles le han dado cinco puntos, así que rentabiliza al máximo cada gol. Bueno, lo bueno es eso, que tenemos puntos, y que con esta propuesta, aunque no es una propuesta atractiva para el aficionado, se van a seguir sacando puntos, ¿no? Porque, porque atrás el equipo anda muy bien, hemos recuperado a la guardia, vamos a recuperar a Chimo, supongo que de aquí a dos semanas, entonces atrás, aunque hemos perdido a Maripan, pues también hemos ganado a Eli respecto al año pasado, que estuvo lesionado, Tachi me parece un buen jugador, bueno, eso, la fuerza del equipo está atrás, como, realmente, como, como los unos años, desde Bordalás, Pellegrino, Abelardo, pues siempre hemos tenido nuestra fuerza atrás, ¿no? Juego Sivera, que creo que es un buen portero, y desde que fichó hace dos años hasta ahora, pues ha crecido, entonces ya es una seguridad atrás tener a Sivera, ¿no? Pacheco no jugó por molestias, sinceramente creo que no va a salir, que la rumorología es falsa, y Pacheco se va a quedar. Hombre, me faltan unas declaraciones como las de la guardia, ¿no? De, la guardia salió al paso y dijo, ojo, yo en ningún momento me he querido ir, me quiero jubilar aquí, todo es falso y sigo aquí. Falta eso por parte de Pacheco, ¿no? Pero en principio no creo que salga. Pero bueno, ya más centrándome en el partido de ayer, pues eso, propuesta defensiva, la propuesta del Getafe podría ser algo más ofensiva, pero claro, el Getafe es un equipo que al darle la posición del balón, porque al final tuvo un 63% de posición, tampoco es un equipo que se encuentra muy cómodo con el balón, y realmente no creo peligro, quitando una falta de Faisal Fajir, que se fue al larguero, y luego el gol, que el gol además viene por una pérdida de Wacaso, se la lleva Cucureya, que fue el mejor de ellos, y se la deja Jorge Molina, y Jorge Molina ahí dentro del área no falla. Bueno, la verdad es que fue un palo duro, porque el Getafe con 1-0 es muy difícil de remontar, pero bueno, la insistencia de Manu García en un balón largo de la guardia, se la lleva por arriba, no sé qué, remata el larguero de forma inverosímil, luego pega a Luis Vidal, luego José Luis, al final entra, pues bueno, esa insistencia de Manu García, que fue el hombre más peligroso del Alaves en ataque, que jugó casi de media punta, la segunda parte sobre todo, y esa insistencia de Manu y el buen hacer de José Lu, pues nos dio el empate, y a partir de ahí quedaba un cuarto de hora para acabar la primera parte, acabamos bien, y luego la segunda parte, pues realmente el Alaves no dio la sensación de ir a por el partido, ya dio una sensación, como dio contra el Levante, de, bueno, la del Levante era mantener el 1-0, y aquí pues mantener el 1-1. Al final es positivo empatar en Getafe, Getafe es un campo muy difícil, donde hemos encajado ocho goles en los últimos dos años, y estamos hablando de un equipo que el año pasado quedó quinto, con lo cual, pues, es un campo muy difícil, y un punto ahí es bueno. Ahora nos vienen partidos difíciles, porque jugamos contra Sevilla, Atleti y Real Sociedad, entonces, son partidos complicados. Pero bueno, tenemos cinco puntos, que están muy bien, tenemos un punto más que el Barça, o sea que, de momento, a falta de que acabe la jornada, vamos sextos, dos goles a favor, uno en contra, y bastante bien, ¿no? En cuanto al partido, pues, bueno, no sé, poco más que decir, ya os digo, fue un partido bastante feo, y el punto es bueno. Creo que, repito un poco lo que he dicho, el fuerte del equipo está atrás, atrás somos sólidos, y al antebono, o sea, un José Luka ha hecho dos goles en tres partidos, o sea que, tampoco vamos mal. Luego, Garitana ha demostrado también que tiene variantes, ¿no? Con ese tribote, que él lo está manteniendo, con defensa de cuatro, defensa de cinco, me gustaría, y lo he dicho con otra ocasión, que va a jugar con 4-4-2, ¿no? Sí que es verdad que, que yo he dicho que Manu García no estaba para ser titular, bueno, rectifico, no está para ser titular en muchos partidos, pero hay partidos como el de ayer, que Manu García es fundamental, y se demostró, porque, él nos dio el gol, y él fue el que más peligro, creo, en ataque, o sea que, partidos como el de ayer sí son buenos para Manu, pero yo creo que igual en casa, que tienes que ir un poco más al ataque, hay que variar un poco, ¿no? Luego tienes a un Perapons, que está casi, bueno, que ha aparecido muy poco, y me sorprende, ¿no? Porque es un jugador que puede ser muy válido, pero bueno, veremos, veremos también si recuperamos ya a Chimo Navarro, y así ya tenemos a, a todo el equipo menos a Burgi. También me lo he gustado ver ayer a Borja Sainz, pero bueno, no, no pudo ser, y bueno, hemos fichado a Oliver Burg, que, bueno, voy a hacer un vídeo, enseguida subiré el vídeo de este último fichaje, y bueno, ahora mismo, cuando grabo este vídeo, quedan 36 horas para un día y medio, para finalizar el mercado de fichajes, y es probable que llegue un central, y quizá otro extremo, ya veremos, y luego, pues, se ha hablado también mucho de que Guidetti puede salir. Bueno, no sé, lo que pasa es que, si sale Guidetti es para traer a otro delantero, si no, no tiene sentido, quitarte a Guidetti y quedarte solo con Lucas, José Luis, Demirovic, que parece que tampoco cuenta, entonces si sale es para traer a otro, si no, quédatelo y aprovechalo. Yo creo que este año además Guidetti había venido bien, ha hecho una buena pretemporada, veremos, veremos. Nada, ahora parón por selecciones, no sé qué jugadores del Alaves se irán, pues me imagino que Guacaso, no sé, el propio Guidetti, poco más. Y nada, el domingo 14 a las 2 contra el Sevilla, partido muy duro con un Sevilla que va líder, y partido muy difícil, pero bueno, ya iremos hablando de ello poco a poco. Un saludo, a un parabéns.